La temática es herramienta texto, herramienta acotación. Herramienta texto, conceptos generales. La creación del texto dentro de un proyecto es de gran importancia porque nos permitirá completar la información técnica que tenemos en los planos como la siguiente. Podemos indicar diferentes características de un elemento gráfico, podemos colocar información adicional, podemos colocar datos complementarios, podemos colocar el nombre de los ambientes. Para acceder a la herramienta texto nos dirigimos a la paleta de herramientas en la ficha documento, la cual es ubicada en la parte izquierda de la pantalla. Cuando ubicamos la herramienta nos damos cuenta que al darle clic aparece una flecha. Si le damos clic a la flecha aparecerá una ventana de favoritos con opciones texto que Archicad te permite usar dentro de su catálogo. Hay que tener presente que no son los únicos tipos que existen. El programa tiene muchas opciones que permiten crear otras con diferentes características. Estilo de texto. Para acceder a las opciones de texto activamos la herramienta a través de su icono la cual abrirá una ventana para las definiciones del formato de este panel, las cuales son aplicadas uniformemente a todo el texto que estemos trabajando. Dentro de esta ventana encontramos la opción estilo de texto. En ella podemos modificar las siguientes características. Tipo de texto o font. Altura de texto. Formato. Alineación. Espaciado vertical. Ancho. Espaciado horizontal. Formato de bloque de texto. Las definiciones de este panel establecen la apariencia general del bloque de texto como un todo. Dentro de lo que es el formato de bloque de texto existen distintos ítems que vamos a abarcar. El primero es el punto de inserción. Esta opción nos permite establecer desde qué punto podremos insertar el bloque del texto y tener cuenta siempre dónde se va a colocar. Puede ser derecho, izquierdo, al centro. En esta oportunidad lo vamos a colocar al centro. Luego nos dice a través del ángulo que va a tener el texto. Nosotros acá podemos digitar cualquier número de ángulo que nosotros queremos. A continuación tenemos la relatividad del ángulo. Donde dice relativo hay una flechita a la derecha. Le hacemos clic y tenemos dos opciones. Por lo general se usa la relativo a orientación. Con respecto al ángulo fijo, siempre visible y contorno de texto. El primero que dice ángulo fijo es para que el texto siempre se mantenga en un mismo lugar. Cuando dice siempre elegible, sin importar cómo esté ubicado, cómo ubiquemos nosotros el texto, siempre va a poder darse una lectura del mismo. Y en el contorno del texto, como tal, el icono sugiere que la casilla bloquee el ancho de un bloque de texto colocando así. Y si al añadir nuevos textos se extienden más allá del margen del bloque de texto, se saltará automáticamente a la siguiente línea. Con respecto a opaco, tenemos dos opciones que es opaco y marco. El primero que es opaco, cuando si activamos esta casilla se ajusta un color de fondo para que el bloque de texto y al activar la definición de color de pluma de la derecha se abra un menú desplegable para seleccionar un color. La pluma de esta trama puede también definirse como cero o transparente. De aquí en adelante la ventana del editor de texto también tendrá este color de fondo. Y con respecto a marco, es que la casilla, si quiere el marco del bloque de texto, sea visible. Si queremos que dentro del texto esté marcado. Luego, para poder usar la herramienta, vamos a ajustar lo siguiente. Por ejemplo, en el estilo de texto le vamos a poner 1.5 del tamaño de fuente. Luego le vamos a poner una pluma de texto de 6. Su interlineado, su alineado, perdón, va a ser al centro. Y su ángulo dentro del bloque de texto le vamos a dar 0. A continuación, habiendo hecho sus ajustes, le vamos a dar OK. Y le vamos a dar clic y nos aparece que hagamos como un pequeño recuadro. Vamos a hacer otro clic y nos va a aparecer para poder digitar nosotros el nombre que queremos. En este caso le vamos a poner ambiente 1. Y hacemos clic hacia el otro costado, la flechita, y automáticamente se coloca el texto. Si nosotros deseamos editar ese texto, podemos ir nuevamente a la herramienta texto y lo editamos. Si no, nos vamos a la herramienta flecha y le damos doble clic a la letra y podemos editarlas rápidamente. Entonces, esto es sumamente fácil. Es cuestión de que ustedes practiquen y sé que lo van a poder lograr. Formato. Dentro de esta ventana encontraremos todos los datos referidos al texto que estamos trabajando. Herramienta de acotación Conceptos generales El acotado es la representación gráfica de las dimensiones que existe en un plano o cualquier objeto gráfico, el cual debe realizarse siguiendo la normalización respectiva, de manera que los planos puedan correctamente ser representados y puedan ser interpretados sin ningún inconveniente. Para acceder a la herramienta acotación, nos dirigimos a la paleta de herramientas en la ficha documento, la cual está ubicada en la parte izquierda de la pantalla. Cuando ubicamos la herramienta, nos damos cuenta que al darle clic aparece una flecha. Si le damos clic en la flecha, aparecerá una ventana de favoritos con opciones de acotado, que Archicad te permite usar dentro de su catálogo. Hay que tener presente que no son los únicos tipos que existen. El programa tiene muchas opciones que permiten crear otras con diferentes características. Para acceder a la ventana de definiciones, por defecto de acotación, activamos la herramienta dándole clic al ícono. Al activar la herramienta, aparece la ventana con las opciones de edición de cota. Tipos de cota Dentro de esta pestaña, existen cuatro tipos de cotas que el usuario puede elegir. Defina cómo quiere calcular su cota lineal. Tenemos el método lineal, el cual se mide y visualiza la distancia entre todos los puntos de referencia adyacentes. Luego tenemos el método acumulativo. El primer punto de referencia se considera el punto cero de la cadena de acotación. Todas las medidas de la cadena le darán distancia entre cualquier punto de referencia y el punto cero. El siguiente es el método línea de base. La distancia de acotación se mide de la misma forma que con el método acumulativo, aunque el punto cero no está marcado. Y por último, el cuarto ícono que puede crear cotas de alzado. Tipos de marcador Se puede elegir otro tipo de marcador de catálogo de opciones que tiene Archicad. Estilos de texto Dentro de la opción de estilos de texto, podemos modificar la apariencia, dimensiones y otras características del trato de la cota. Dentro de esta ventana, encontramos la opción de estilo de texto. En ella podemos modificar las siguientes características. Como lo es, tipo de texto o font, altura de texto, formato, posición, tipo de pluma, ancho y espaciado horizontal. Asimismo existen las opciones opaco, la cual si se activa esta casilla, para ajustar un color de fondo para el bloque de texto de cota y activar la definición del color de pluma a la derecha. Pues se debe abrir un menú desplegable para seleccionar un color. La pluma de esta trama también puede definirse como cero, transparente o uno, que sería el fondo de la ventana. De aquí en adelante, la ventana del editor de texto también tendrá este color de fondo. Otra opción es marco. Si activamos esa casilla, quiere que el marco del bloque del texto de cota sea visible. Activamos la casilla, habilita las opciones de selección de color de pluma. A la derecha se abre un menú desplegable para seleccionar un color para el tipo de marco. Opciones de línea de testigo y marca Estas opciones definen las opciones de línea de testigo según el tipo de línea de testigo que se escoja en el panel de tipo de arriba. Por ejemplo, tenemos el tamaño del marcador, donde se introduce allí el tamaño de la marca. Luego, distancia de línea de testigo. Se introduce el valor de distancia a la línea de testigo y aquí se abre una línea. De testigo dinámica. Largo de línea testigo personalizada. Se introduce el largo de la línea testigo personalizada en ese lugar. Puntero. Use estas definiciones para la línea de puntero opcional. De las cadenas de cota, haga clic en el botón del puntero, disponible para una cota seleccionada, pero no en las definiciones por defectos. Para asignar una línea de puntero y activar el resto de parámetros en este panel. En la primera opción se puede definir un tipo de línea y color de pluma para la línea de puntero. Elija si el puntero debe tener la línea de puntero recto o curvado. Inserte el ángulo inicial del puntero con un valor desde 0 a 90. Por defecto son 90 grados. El ángulo se mide desde la línea de cota. Haga clic en el ícono de candado para evitar que el ángulo se pueda modificar gráficamente. Escoja un estilo y color de pluma y escribe el tamaño de la flecha. Quitar flecha desde. Seleccione esta casilla si desea ocultar las flechas desde la línea de puntero en las vistas que excedan cierta escala. Inserte la escala deseada en el campo de la derecha. Elija donde debe conectarse la línea de puntero con la etiqueta. En el centro, en la parte superior o en la parte inferior o bien en la parte inferior con el texto subrayado. Detalles de cota El panel de detalles de cota contiene las opciones para la cotación de ventanas y puertas así como muros compuestos. Con el método automático se colocan los puntos de cota en las caras y o líneas de referencia según las opciones seleccionadas abajo. Debe estar seleccionada al menos una categoría. Caras exteriores, caras del núcleo y caras de referencia. Visualizar también la altura de las aberturas. Active esta casilla si desea que la marca de cota muestre el valor de altura de la abertura junto con el ancho. Si activa esta casilla, elija uno de los tres botones radiales de la derecha para definir cómo visualizar el valor de altura. Siempre con extensión, incluya la extensión vertical de la abertura si existe en el valor de altura. Siempre sin extensión, no incluya ninguna extensión al calcular el valor de altura visualizado. Determinado por ancho, si el ancho de cota incluye una extensión, muestre la altura con su extensión. Si el ancho de cota no incluye extensión, no incluya ninguna extensión en el valor de altura visualizado. Método de colocación de texto de cota. Use estas opciones para controlar la forma de ajustar los textos de cota si se superponen demasiado. Si el espacio es demasiado pequeño, los textos de cota se elevarán a los lados. Los textos adyacentes permanecerán colocados. Si hay suficiente espacio para elevarlo a los lados, los textos pueden ser ajustados verticalmente. A continuación se va a realizar un resumen de lo que es toda la sesión. Con respecto a la herramienta texto, en el primer video de la sesión ya se ha explicado cómo es que se coloca un texto y cómo se va desarrollando. Ahora vamos a tomar lo que es la herramienta de acotación, que si bien es cierto se ha explicado en las pequeñas diapositivas, sin embargo se les va a reforzar con un pequeño video. Entonces para ello me voy a la herramienta de acotación, me voy al diálogo de definiciones y a continuación voy a comenzar a editar. Entonces el primero va a ser el tipo de cota, por lo general siempre es usado el método lineal, luego el tipo de marcador voy a utilizar este del centro. Luego tenemos la línea testigo, que por lo general siempre se coloca altura dinámica, el resto lo dejo por defecto y me voy a estilo de texto. Le voy a dejar con altura o el tamaño de la fuente de 0.75 y luego el resto de datos también por defecto, obviamente tengo que percatarme que la línea debe estar encima. Luego me voy a lo que es opciones de línea testigo y marca y allí le voy a verificar los datos en 0.50, 0.15, que eso también se puede ajustar de acuerdo a cómo uno lo quiere personalizar su cota. Luego me voy a la parte de puntero, verifico que está en línea sólida y los demás puntos que tiene puntero lo voy a dejar por defecto. Luego me voy a lo que es detalles de cota y verifico que en la parte donde dice cara exteriores, cara de núcleo y líneas de referencia, una de ellas por lo menos debe estar con su check. A continuación también me tengo que dar cuenta de que en el método de colocación de texto de cota esté con la opción de flexible. Asimismo le voy a dar, habiendo hecho todos los ajustes necesarios, le voy a dar ok y a continuación voy a comenzar a cotar. Ahora hago un punto al otro punto que es el 0.15 y a continuación le voy a dar doble clic y me aparece un martillito al cual le voy a dar clic y me aparece la cota. A continuación voy a hacer lo mismo para la siguiente, allí y le voy a dar doble clic y ajusto allí. Y así es como puedo acotar. Ahora acá el 0.15 ha salido un costadito por el hecho de que la cota de 0.15 es muy chiquita. Entonces igual yo la puedo mover hacia acá, hacia el centro y ya está solucionado todo eso. Entonces así es como voy a ir acotando todo mi recinto. Es una forma súper fácil de cómo se puede acotar, sé que ustedes lo pueden lograr, les invito a que practiquen. Gracias. 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 Gracias.